Bueno, hoy no grabo mucho porque creo que es el día más duro de Marruecos. Estoy subiendo un puerto que tiene 40 kilómetros. Llevo todo el día para hacerlo. Y mirad, vengo de allí abajo. Pero bueno, es increíble. Llevo 26 kilómetros, me quedan 14. Y ahora estoy a 1.750 metros. Y el puerto está a 2.100. He subido desde los 1.000. Es increíble. Encima de Panamá Sin Ritz me tengo pinchada la rueda del carro. Y la hincho y en una hora se deshincha. Con lo que las puertas se deben parar a... Pero no la quiero cambiar porque hasta arriba no... Y hoy intentaré dormir arriba. Pero quedan 14 kilómetros y una hora y media de luz. Bueno, lo acabaré sin luz. Y es muy heavy. Muy heavy. Pero bueno, el paisaje es brutal. Mirad, mirad qué paisaje. Ahora me toca bajar. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!